Te fuiste al fin Se fue el amor y se llevó lo que tanto había querido Se fue el amor y se llevó que el amor vivió Cual velero que en el mar van a vedando Cual gaviota que en el aire va trozando Mientras sepa que este amor ya no me quiera Me da lo mismo que se vaya, que se quede o que se muera Cual velero que en el mar va navegando Cual gaviota que en el aire va cruzando Mientras sepa que este amor ya no me quiera Me da lo mismo que se vaya, que se quede o que se muera Me da lo mismo que se vaya, que se quede o que se muera Me da lo mismo que se vaya, que se vaya, que se vaya Me da lo mismo que se vaya, que se vaya